Música Aquí hay gente que yo nunca la he conocido Que ahora es que la veo Y todo el que está aquí ha pasado por proceso Para estar aquí hoy No ha sido casualidad No ha sido casualidad que hoy Día 27 de febrero La patria de la República Dominicana Tiene que ser restituida Pero primero por el dueño de la patria Que se llama Dios Para poder decir que existe patria Y que existe libertad Pero va a ser porque el dueño de la patria Restituya la patria Si usted quiere irse usted se puede ir No se pare, no se pare, no se pare Hoy la República Dominicana está pasando por un proceso difícil Una crisis política Crisis patriótica Pero yo quiero que usted sepa algo Que cuando Eduardo Dios le ministró este nombre de restitución No fue en octubre Fue mucho antes de octubre No se sabía que venía esta crisis política No se sabía Pero hoy la iglesia se pone de pie Y le dice a la nación El dueño de la nación El dueño de la nación Es el dueño de esta nación Uy, abre tu Biblia ahí donde está Si la trajiste Si no, préndela Desbloqueala como sea ¿Dónde está Jonathan? Hay que hacer un micrófono por ahí Wow Tremendo lo que Dios está haciendo aquí en este lugar ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está? La mujer que estaba aquí ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sé que ella trajo un mensaje bien escatimado Bien formado Pero mientras estaba yo ahí sentado El Espíritu Santo decía mi vida Yo necesito enseñarle al pueblo Que aunque el higo se muera Yo sigo estando en el trono sentado Aunque la tierra está en crisis El cielo nunca ha estado en crisis Aunque la tierra se rompa El cielo sigue fuerte Aunque la tierra cambie Aunque los políticos no defrauden Yo sigo siendo el Dios de la República Dominicana Mientras la nación me reconozca a mí como Dios Esta nación estará cuidada del levianismo De la fornicación Del adulterio Del EGLT De cualquier altimaña Que el diablo se levante Yo no te conozco Primera vez que te veo Si se la voy a soltar Pero lo que pasa es que ustedes no saben Que esa mujer estaba ministrando Lo que ella ha vivido Porque es muy bueno ministrarle a otro Pero cuando nos toca a nosotros vivir de eso Es donde verdaderamente podemos tener Una palabra que sale de adentro Como testimonio vivo Para que el otro pueda decir Y que lo que tiene Lo que tiene es proceso Que ella pasó Y por eso puede decir Que ya no hay tiempo de llorar Es muy fácil ver una gloria así Pero a veces no sabemos Por qué proceso fue Que pasó para ver eso Que bueno es recibir esa gloria Porque Dios utilizó a alguien Pero que pasó con ese alguien Yo quiero que ahora usted Incline su mano y ore por esa mujer Ore por esa mujer Yo no sé quién es ella Pero el Dios del cielo la conoce Llora lo que tiene que llorar Bendísela a Dios del cielo Sigue manifestándote en su vida Gracias por concederme el honor De estar al lado de esas mujeres En el ministerio Levántalo ahí Y si tiene que hablar lengua Por esa mujer Empieza a hablar lengua Si tiene que brincar Para que Dios Ay, 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 ay De su pueblo Exhibete Pero exhibe siempre Lo que yo hice contigo Y yo subí Aminable conseguero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Llenó de gracia y de la deidad La deidad se encargó Como forma de hombre Por amor Por amor A mí no hay humildad En obediencia subió Por amor Por amor Por amor La deidad se encargó Como forma de hombre Por amor Por amor Por amor A mí no hay humildad En obediencia sufrió Por amor 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 Génesis capítulo 2 Verso 7 Wow Aunque nos llamen loco Pero estas son las locuras Que transforman vida Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Verso 7 ¿Dónde está Edward? ¿Qué tiempo tengo? Veinte minutos Voy a tratar de tomarlo Génesis capítulo 2 Verso 7 Leemos en el nombre de Jesús Amén Entonces Jehová Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Señor Gracias Gracias por tu palabra Dios del cielo Porque sabemos Que en ella hay vida eterna Sabemos que tú eres El Dios de los cielos En el nombre de Jesús Amén Siéntese un momentito Amado si puede No te preocupes Bájalo Wow Tremendo lo que Dios Está haciendo aquí Este 7 horas Es mucho mayor De lo que Dios Hizo el año pasado Agradezco al Señor Que se me haya tomado En cuenta nueva vez Pastor Apolinar Feli Cariñosamente Abel Pastor de la iglesia De Dios El Alfarero Yo creo que todos Me conocen Pero hoy vamos a hablar Una palabra Que yo quiero Que me preste atención Bajo el tema De vuelta Al hombre rojo Dile al hermano Que está a tu lado De vuelta Al hombre rojo Dile Hay que cambiar De color De nuevo Aleluya De vuelta Al hombre rojo Sonido No te preocupes Bájalo No te preocupes Que trabajaremos Como se pueda Es interesante Saber Que el mundo En el cual Nosotros vivimos Tiene una serie De particularidades Y una de ellas Es la tierra La tierra Tiene en su forma Distintas Representaciones O distintos materiales Que hacen que la tierra Cambie de color O cambie de forma Y es interesante ver Que una de las tierras raras Si usted empieza a analizar Es la tierra roja Esa tierra roja Que es un tipo De tierra oscura Que posee Unas características Muy variable A la tierra normal Esta tierra Es una tierra Que tiene buen drenaje Es una tierra Que usted fácilmente Puede tener un montón De tierra Y le echa agua Y el agua Se cuela El agua Fácilmente la absorbe Y si hay algo debajo Se va Se corre Pero esta tierra También tiene la particularidad Que es buena Para producir uvas Las uvas Se dan en esas tierras Así Donde Donde esa tierra Más oscura Pero esta tierra Tiene un elemento Importante Y es que En esa tierra Cerca siempre De las tierras rojas Hay unas Piedras O rocas Mejor decirles Arcillosa Que tienen la tendencia Que cuando se mezclan Con la tierra Ellas se desbaratan Y entonces Se ligan con la tierra Y hacen que esa tierra roja Se ponga un poquito Más fuerte Este tipo de tierra Es la tierra Que utilizan Mayormente los alfareros Para convertirla en barro Para que el barro Entonces Con esa tierra Darle forma Porque entonces Cuando tiene la La piedra arcillosa Se vuelve dura Pero es un elemento Importante Entender De que el color rojo De esta tierra Lo toma Porque Tiene un elemento Específico En abundancia Que es el ócido de hierro No se preocupe Que no estamos predicando Aún Pero para allá vamos El ócido de hierro Hace que la tierra Se vuelva En ese color oscuro Entonces Ese ócido de hierro Abundante En la tierra roja Hace entonces Esta particularidad Pero Lo que me llama Más a la atención Es que Mientras el Señor Hablaba a mi espíritu Yo le preguntaba Al Señor Que que era lo que quería Hablarme a mi De esa tierra Y entonces Surgió a mi mente Una pregunta Usted se ha analizado Por que razón La sangre que usted y yo Portamos es roja Vamos por partes Para que vayamos En el camino Esa sangre roja Tiene un elemento Que es muy parecido A esa tierra roja Y es que tiene Mucho ócido de hierro Por dentro Pero ese ócido de hierro Que tiene por dentro Cuando se vuelve Tan fuerte Y entonces Se vuelve tan fuerte Que hace que la sangre Que usted tiene Sea muy rojiza Pero a la vez Muy líquida Muy ligera Entonces Esa sangre Que usted tiene Con tanto ócido rojo Necesita un elemento Adicional Para que Para que a usted No lo mate Una hemorragia Necesita que usted Tenga un elemento Que pueda Ponerla un poquito Más gruesa Y la sangre No se le drene Por donde no Deba drenarse Yo creo que usted Sabe por donde vamos Entonces Este elemento Que tiene Se llama plaqueta O los glóbulos blancos Que son los que hacen Que la sangre Se vuelva un poquito Más robusta Más gruesa Y hace que por sus venas Corra bien esa sangre Hace que por las venas La sangre No se le vaya Por donde no debe Entonces Esta sangre Cuando tiene Todos los elementos Que se llaman Plaqueta Y glóbulos blancos Hacen la sangre Más estable Hacen la sangre Con un equilibrio Y es ahí entonces Donde el cuerpo Empieza a moverse Y tiene forma Quiero que te prepares Porque vamos a empezar A predicar ahora Cuando analizamos La Biblia Y encontramos El nombre Adán Adán para los griegos Es considerado Como el primer hombre O la humanidad Pero sin embargo Para los hebreos El nombre Adán Significa el hombre rojo O el hombre rojizo ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña Que Adán fue hecho De tierra Pero no de cualquier tierra Sino hecho De una tierra roja Una tierra Una tierra que portaba Los dos elementos Importantes De los que te hablaba Drenaba con facilidad Pero también era fuerte Cuando se mezclaba Con la tierra caliza En pocas palabras Te estoy diciendo La Biblia dice Que el Señor Tomó del polvo Pero no fue de cualquier polvo Fue del polvo rojo Y empezó entonces A formar al hombre Es ahí donde entonces Nosotros portamos La sangre roja La cual está por dentro De nosotros Que es la esencia De la tierra Pero conectada Con un espíritu Del cielo La cual le dio vida A la sangre Para que pueda fluir Y estar dentro De nosotros Cuando la sangre Se empieza a perder En un cuerpo Se empieza a perder La vida Porque la vida Es representada Por la sangre Esa sangre que Adán estaba Tenía un equilibrio Un equilibrio Donde los glóbulos blancos Y los glóbulos rojos Siempre estaban ahí Donde las plaquetas Estaban en su lugar Pero Adán cometió Un error Y fue que pecó Cuando el pecado entró Entonces los glóbulos Empezaron a descomponerse Y la sangre Empezaron a tomar Cada uno un tipo Empezaron un aseo positivo Empezó otra sea negativa Y todo el mundo Empezó a tener una sangre Donde la gente No puede Transfundirse sangre Una que no sea otra Porque se muere Es por eso entonces Que tenía que venir Una sangre Que conectara Toda esa sangre Para poder entonces decir Hay alguna redención Mediante restitución Por una sangre Esa sangre Se llama La sangre de Cristo La que nos redimió La que cuando estaba En la cruz Esa sangre estaba O positivo A negativo Y toda la sangre Nuestra Ese hombre rojo caído Tenía que tener Un momento De restituirse Y esa restitución Solamente era Por medio de alguien Por medio de alguien Que tuviera Una sangre Equilibrada Que no fuera La de Adán Usted ahorita dijo Algo que se lo voy A continuar La segunda parte Ahorita la pastora Citaba Que el postre Era Adán Lo que pasa Es que el postre Era Adán Viene siendo Jesucristo El cual Portaba una sangre Que estaba en equilibrio Todavía Que era la sangre Que no había conocido Pecado Que era la sangre De Jesús La cual cuando vino Estableció su pacto Y dijo Por mi sangre Usted devolverá A ser restituido Con el Padre El que diseñó Adán Sangre que no restituye Sangre que no formó Sangre que no transformó Pero eso no es Lo más importante Me quedan 10 Edual todavía De los 20 Esa mejor tipificación Solamente la podemos ver Cuando el Señor Le dice al profeta Jeremías Mira Vete a la casa Del alfarero Y allí Yo te voy a enseñar Lo que yo quiero hacer Con el pueblo de Israel Entonces Usted me dice Pastor Pero el alfarero Si el alfarero Tenía la particularidad Que entre las casas Del alfarero Existían 7 tipos de vasos Pero de los 7 tipos de vasos Yo no te voy a hablar hoy Yo te voy a hablar de uno Que es el vaso quebrantado El vaso quebrantado Era aquel vaso Que le llevaban al alfarero Roto por pedazos Y entonces el alfarero Empezaba a formarlo Este vaso tenía Unas cuantas cosas Que había que hacer con él Y para hacerlo con él Lo primero que hacía Era que le vaciaban Todo lo que tenía por dentro Porque la sangre vieja Pecaminosa Adámica Tiene que salir de ti Para que pueda entrar La sangre nueva La sangre que cambia La sangre que me instituye La sangre que te forma Y te hace nuevo Cuando el alfarero Vaciaba la vasija Y cogía los pedazos Que estaban por ahí A veces hay algunos pedazos Que se quedaron por ahí Que se perdieron Y te lo voy a decir En español Hay pedazos tuyos Que se quedan en el mundo Que no pueden venir Al taller del alfarero Porque si lo traen Va a haber problema Segunda cosa Que hacían con la vasija rota Era que la lijaban Y le metían cepillo Cuando le ponían liga y cepillo La liga entonces Le quitaba toda la escoria Todos los pedazos malos Y el cepillo termaba Terminaba de sacar Lo que había en los hoyos Porque a veces la gente Quiere llegar aquí ¿Dónde está de nuevo? ¿Sielva? ¿Dónde está esta mujer de nuevo? ¿Dónde escogió? Venga, párate Pónteme de pie Quédate a mí ahí Porque a veces la gente Quiere ver la exhibición De gloria Pero no sabe La exhibición De lo que Dios hizo Quiere ver Que tú eres exhibido En gloria Pero no sabe Los pedazos Que te quitaron Con el cepillo Pero no sabe Los pedazos Que se te fueron Cuando te lijaron La gente no sabe Por dónde fue Que pasaste Y fue que tuviste Que llegar A la casa del alfarero Para que te quite Y te dé forma nueva Esto es lo que es interesante Casi siempre La vasija En la casa del alfarero Cuando llegaba La mayoría de veces Lo que faltaban Era las asas Y las asas Había que hacérselas de nuevo Pero hay un gran problema Que un barro viejo Con un barro nuevo No se conecta solo Y prepárate Que esto fue Lo que yo traje Esta tarde Un vaso Un vaso Restaurado Necesita algo adicionar Para poder conectar Un barro viejo Con un barro nuevo Y usted sabe Y usted sabe Cuál es ese elemento Que conecta Esos dos barros La sangre Lo único Que pega El barro viejo Del barro nuevo Porque la sangre Es la que tiene La característica De ese barro La sangre Es la que tiene La característica De esa sangre ¿Dónde está el pastor? El que predicó de segundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que predicó de segundo? Venga acá Venga acá Ahorita este hombre decía algo Que yo me quedé conternado Cuando él hablaba Y decía Que hay gente que tiene ministerio Pero percibí ministerio No para servirle a la gente Y desatando códigos Pero cuando usted busca Los de cristianos No los tienen Entonces ¿Quién está diciendo Que ellos son Basías restauradas? Pero los pegaron Sin sangre No les pegan sangre Y cuando usted busca Se le quita la asa Se le quita la cabeza Se le quita el pedazo Porque no tiene La sangre de Jesús Por dentro Para cambiar Ese gente Y para pegar ese barro El alfarero sale por el monte Y usted sabe ¿Qué es lo que busca? Sanguihuela Porque la sanguihuela Tiene mucha sangre Pero lo grande del caso Es que tiene sangre Que no es de ella Es sangre de otros Entonces hay gente Que quieren estar Siempre pegado De la sangre de otro Y se le olvida La sangre de Cristo Que es la que cambia Es la que transforma Es la que vivifica La sangre de otro Y se le olvida La sangre de otro Y se le olvida La sangre de otro Y se le olvida Tiene que botarla Porque no son de ellos Perdónenme predicadores Y tantos predicadores Buscando en Facebook En Youtube Queriendo vivir Y de gloria de otro Queriendo coger la sangre ajena Y la sangre ajena Cuando llegue el alfarero Te explota y te la saca Después que los pegan Con la sangre En los intentos Porque muchas veces Los pegan y se caen Les pegan la asa Y se caen Les pegan la verba Y se caen Les pegan a un lado Y se caen Y en el tanto intento Que el alfarero entiende Que ya está formado Viene una cuarta situación ¿Usted sabe qué pasa? Los meten al fuego Vamos a ver Si este barro Dique que está pegado Aguanta fuego Y en ahí donde tú ves Que los evangélicos De los dos días Salen huyendo Cuando el fuego le da Y dice Yo no sé qué es lo que pasa Lo que pasa fue Que no te pegas La sangre del cordero No te pegas Con la sangre correcta No te conectaron De la sangre Que vivifica La sangre que conecta La sangre que hace Que tú seas nuevo Y el alfarero se pone al frente del horno Y empieza a mirar la vasija Déjame ver si no se caen en el horno Y el alfarero acechando Y conservando Y vigilando Pero hay gente que ahora Le quitan el puerto al alfarero Y están ellos mirando Para el horno A ti no te toca Estar mirando en el horno ajeno El alfarero es el que tiene Que está supervisando Si la vasija está prudente A ti no te toca Condenar eso Y esto es lo mejor que pasa Ay Dios mío ¿Y qué gloria es esta? ¿Y qué es lo que hay aquí Dios? Lo mejor que pasa es el final ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la sacan del alfarero Del horno Y el alfarero se da cuenta Que la La garra pudo resistir el fuego ¿Usted sabe qué hace? La pone afuera de su taller Diciendo Esta garra aguantó el proceso Y empieza a exhibir su trabajo Ahí es donde Dios Te va a exhibir No espere que el hombre te exhiba Espere que sea Dios El que te promueva Laota Hola ¡W sin Madriga! Ya Jesucristo